Hace cinco años, llegué en marzo del 2015, vine de Neuquén, ahí viví ocho años. Yo soy nacida en Buenos Aires, criada en San Martín de los Andes, termino el secundario en San Martín, retorno a Buenos Aires a estudiar Bellas Artes en la Escuela Prilidiano Purredón, hice profesorado de pintura, de dibujo, una beca con Pereselis, talleres, varios talleres con mis dos maestros, Isabel Merellano y Norberto Pagano, grandes dibujantes. Y fueron tiempos de formación y de ir a distintos talleres de amigos. Después empezaron los trabajos, trabajé en una galería muy grande, muy linda, tradicionalista, espacio AG, que ahí aprendí mucho. Y después dije, bueno, capaz que me vaya a San Martín, no sé, probé un año en San Martín de los Andes, no me gustó. Bueno, las vueltas de la vida me llevan a Neuquén, en el 2008. Trabajé como docente en un colegio privado, en el medio, en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, era directora del Museo Gregorio Álvarez, el Museo Antropológico. Dentro del circuito expositivo también estaba la sala Emilio Zaraco, que también era más que nada organizar los calendarios, ir a los talleres, ver las obras, organizar las obras, la curaduría, los montajes y distintos eventos que acontecían en el museo o en la sala. Paralelo a eso, también estaba en la bodega Schroeder, en toda la región de bodegas de San Patricio del Chañar, ahí en Neuquén, que también estaba a cargo de la sala Rosa de los Vientos, y a través de la municipalidad organizaba las muestras, los calendarios, buscar los artistas, todo lo que lleva a hacer esa movida, ir al taller, ver la obra, congeniar con el artista, ver qué te gusta, qué podemos colgar, y recién ahí partir con todas las obras y hacer los montajes, las inauguraciones, presentaciones. Muy lindo todo eso, divino. Y después dije un día, listo, yo sabía que Neuquén era un lugar transitorio, tenía su vencimiento. Y llegó el momento, fue también una cosa muy rara lo que sentí, muy claro. Y bueno, hice la mudanza y me vine acá a Pergamino. Y estoy acá porque mi novio, mi pareja es de acá de Pergamino, máximo, y ya conocía y me gustaba. Dije, bueno, vamos a elegir este lugar, un nuevo lugar, nuevas oportunidades, abrir nuevas puertas, no sé, cambio. A mí me encanta el cambio y vamos. Y venía así con toda esa energía. Y dije, bueno, me tomé un año sabático, sabático entre comillas, porque pinté un montón, tenía todo el tiempo para pintar, que era lo que quería. Y después, bueno, fui juntando obra, hice un par de intentos de exposición acá. En el medio conozco a la gente de Centro Providencia, la conozco a Cecilia, a César. Me encantó toda la movida que estaban haciendo, justo era la segunda edición de Arte con Causa. Así que doné una obra también y estoy con ellos desde esa época, del 2016, que estoy firme en Arte con Causa, en el Centro Providencia acompañando. Y fue también una puerta enorme que se abrió ahí para conocer gente. Bueno, es momento de hacer muestras. Así que junté todo lo que tenía, embalé, me fui a hacer, ya estaba todo organizado, ¿no? Se lo cuento así rápido, pero estaba todo muy organizado. La hice itinerante San Martín de los Andes, Neuquén, después Buenos Aires. Y esa misma muestra, después con el tiempo, la traje acá, ya a la mitad, porque en el camino iba vendiendo, se iba dividiendo. Y fue alrededor de 70 obras lo que llevé a Neuquén y a San Martín. También fue una experiencia hermosa, muy linda. Claro, ya había trabajado en la secretaría, en el museo, no podía exponer al mismo tiempo. Así que siempre me había quedado con las ganas de que me vean como artista. Me exponía en Zipoliti, en otras ciudades, pero no en Neuquén. ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Cómo fue estar ahí? Estaba del otro lado y era muy divertido porque mientras hacíamos el montaje me decían, no, pero ¿por qué no lo llamás a fulano y le decís que venga a poner las luces que faltan? Eh, no, no, yo soy artista, ahora estoy del otro lado. No, organismo. Ocupate vos, ocupate vos, no. Fue muy divertido trabajar con los que habían sido mis compañeros desde artista. ¿Y cómo acompaña tu pareja todo este proceso tuyo? Tengo la suerte de tener una pareja que él es artesano, tenemos los mismos tiempos, compartimos un montón de cosas desde ese lado y por eso puedo decir que soy exitosa en ese sentido. Él tiene su taller acá en el fondo de casa y yo tengo mi taller acá. Cada uno con sus mundos porque él es un tradicionalista, trabaja las sogas y otro tipo de arte, más de campo. Y esto es como más artístico, más moderno, no sé, pero nos hacemos una buena conjunción entre los dos. Se respetan sus espacios. Totalmente, los horarios, todo, él tiene entregas, yo digo, quedate, no pasa nada. El trabajo es así y está todo muy mezclado, el trabajo, el arte, las horas, es muy lindo lo que logramos. Y además la posibilidad de trasladar tu experiencia, tus conocimientos a otras generaciones, ¿no? Porque sos docente. Sí, soy profesora de educación plástica en la escuela 7 y profesora de arte en el Colegio San Pablo en sexto año. Y tengo los dos extremos, los más grandes, los adolescentes y los chiquitos en primer ciclo, que es maravilloso trabajar con ellos. Yo cierro la puerta y me divierto. Si yo no me divierto, no puedo trabajar bien. Y yo lo mismo que hago acá, les enseño a ellos. Ellos manejan todas las técnicas de collage, de mosaico, con lanas, de todo lo que se te ocurra, ellos trabajan. Tienen en su mesa acuarelas, témperas, crayones, usamos todo. ¿Vos visualizás ya una obra desde el comienzo o la vas armando a medida que va surgiendo esa obra y se va plasmando? Al trabajar en serie yo ya tengo como el tema. Cada obra sí tiene un proceso distinto. Como ves, son todos niños, niñas. Algunos se dejan pintar, otros no se dejan pintar. Tardo más. Digo, ¿por qué no me dejás? Yo hablo sola, hablo con la obra, voy escribiendo. Pero sí, cada obra nace de una manera distinta. Lo voy pensando, pienso los colores, ya la tengo visualizada y la plasmo. Pero en ese recorrido de la cabeza, corazón y mano, en ese proceso, van cambiando algunas cosas. A veces queda mejor de lo que tenía imaginado y otras veces no tanto. Pero bueno, sí, yo lo voy pensando mucho. Los colores, me anoto las paletas, esta con esta. ¿Y después de prenderte de esa obra, dejarla volar, que trascienda en otras personas o en otros lugares? Antes no podía, cuando era más chica. Pero uno a medida que va creciendo, se va haciendo más profesional, va entendiendo ciertas cosas. Y ya, una vez que termine la obra, ya deja de ser mía. Y digo, bueno, ahora hay que buscarle el novio. Esta obra, cada obra, mi experiencia me dice que cada obra tiene su dueño. Lo vi en distintas muestras. ¿Las técnicas te eligen a vos o vos elegís las técnicas para una obra? Yo trato de reinventarme todo el tiempo con la técnica porque si no me aburro y no me quiero autocopiar. Entonces siempre estoy buscando y mirando. Ahora lo último, en las últimas obras incorporé el bordado en papel. Fui a hacer un curso al MAP y dije, bueno, vamos a incorporar esto nuevo. Hay tantas cosas nuevas, tanto, tanto, que es difícil ver a ver dónde o cómo lo incorporo a esta imagen. Pero tengo pruebita, sí, mirá, acá tengo esto. Ves, está chiquito que voy dibujando, cosiendo. Y, pero bueno, cada, creo que cada cuadro me va pidiendo lo que necesita también. La gente te puede seguir a través de redes sociales también. Sí, sí, tengo Instagram, Facebook, mi página en Facebook, Cristina Frigerio Art, que voy subiendo todo lo que voy haciendo. Sí, también, el que quiera puede venir a tomar clases también, que doy clases acá. Si tuvieras que autodefinirte en toda tu vida, todo lo que has realizado, ¿cómo lo definirías vos? ¿Cómo te atraviesa vos el arte en tu vida? El arte es parte de mí, no lo tengo separado. El arte hago, siempre tengo cosas, bordados, tejido, la cocina, decorar. Todo es arte, lo tengo, mis manos son arte, no lo puedo separar. Yo de muy chiquita, yo le decía a mi mamá que quería ser artista. Yo siempre decía que quería ser artista, que quería ser pintora. Siempre tuve muy claro lo que quería ser.